Hola, buenos días y bienvenidos. Iniciamos con la lista de asistencia para la licitación ADQ-LPL-012-2020 para la apertura de propuestas para la precisión de vestuario o uniformes policiales para la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Ingeniero Horacio García Olmos. Presente. Licenciado en Contraria Pública Escribidón Rodríguez Velásquez. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Licenciado en Contraria Pública Salvador Hernández Cedillo. Presente. Y como área residente invitados viene el ciudadano Jorge Navarro Robledo. Presente. Y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. Comentarle comisión, tenemos tres proveedores que se registraron. Por parte de Yatla S.A.D.C.B. viene el ciudadano Gerardo Arturo Toral. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Por parte de la empresa Gua Táctica S.A.D.C.B. viene el ciudadano Hugo Gatañá de Flores. Bienvenido. Gracias. Y por parte de la empresa Army Uniformes S.A.D.C.B. viene el ciudadano Carlos Cortés. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. 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 Trae las caráctulas en cada una de las de los sobres. Estación pública local. Tiene propuesta. Tiene la propuesta técnica y la otra. Caráctula económica. Técnica y económica. Ah, acá viene propuesta económica. Me manda una carta y acá también viene lo que viene siendo la carta de la Naxo 3. Y el procedente. ¿Quién importa la creencia? Aquí sale el representante y aquí me da el poder. Por representante. Es la carta 1, aceptación de las bases. Y la carta número 2, que es carta para participación en el acto de presentación de propuestas. Muy bien, vamos a abrir. Es la carta de la propuesta técnica. ¿Vale? viene el anexo 1 que es la propuesta técnica trae lo que son las fichas técnicas del producto trae el catálogo de identidad del Fortasef 2020 trae copia certificada y copia simple de las pruebas de laboratorio trae el currículum carta 4 que es la de compromiso de entrega trae carta de distribuidor trae carta 5 compromiso de precio fijo trae la carta 6 que es carta de garantía trae la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales trae el anexo 3 que es carta de proposiciones trae un poder simple trae copia de la credencial y de suministro del poder la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales 6 de mayo aquí está la creación de la sociedad aquí está el poder de Bernardo firmando Bernardo Damián Toltero Jara y vamos a abrir la propuesta económica la propuesta económica es de 2 millones 95 mil 192 pesos y con letra son 2 millones 95 mil 192 pesos viene en letra y en número le pruebe ahora está bien no no ni 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Trae. su propuesta técnica. trae. 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 registro de marca ante el INTI. tar gebgorero claro que afecto delderrillo que sindicado de recupero em ‑‑ curance llamada EsplenaG… traeos dílaland. trae credencio de compromiso de mantener el precio de fin suscaritas. Enaz. una cadena de comprobacionales de la Carta número 5 y vicepresё. trae la carta C, leadership de garantía de los productos ofertados. trae opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. obıldı mía. el anexo 3 y trae el anexo 4 que es carta de acreditación el anexo 5 que es declaración de integridad ¿serían los documentos que presentan? Sí, esto está correcto está aquí el acta constitutiva de la empresa donde se tolga el hotel ¿en la memoria trae todos los documentos? Sí, correcto tiene todos los documentos en un disco ¿deje las funcionales de las pruebas de la maturina y de mi una identificación certificada viene haciendo una bolsita como esta ok, no hay que probar ¿y qué otra cosa parece no al final? ¿una copia certificada de la general del rector? ¿la copia certificada se sirve contigo? ¿el presentador? ¿57? ¿el presentador? ¿el presentador de ese rector? ah, perdón, aquí está ¿qué va? sí, no se pide ya no se pide no se pide no se pide gracias ¿cópia? ¿cópia? sí, copia no se pide y vamos a abrir lo que viene siendo la propuesta económica la propuesta económica es por la cantidad de un millón ochocientos noventa y siete mil setecientos sesenta pesos viene en letra y en número son varias son varias son varias ¡Gracias! 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 Tengo tres documentos para entregar ¿De cuáles traía los documentos originales? De las autoras de los monstruos Ok Gracias ¿Perdón? ¿Vieron nueve? Sí, ya tantos años Pasó no del 25 ¿Están originales? ¿Y de cuáles otros me dices? También esta Esta es la opción Perfecto, ¿no es porque estas dos? Sí, gracias Perfecto, gracias ¿Y te hace falta una prueba de logoterapia? ¿Prueba de logoterapia? Sí A ver, te dejamos un piso Perdona y que no te fijes No, 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 no te fijes Estamos a tiempo todavía Prueba de logoterapia Permiso de administrate Durante de entrega de cartas de instrucción Con permiso de garantía de cartas Para garantía de obligación En el mismo lado Tiene que ser aquí, en este lado Sí Estamos a informar Lleva dos Lleva dos allá, ¿eh? Te entregué dos Dos pruebas de logoterapia Sí, claro, pero aquí está Aquí está Aquí está la tienda Copia superencial Después los días Con copia, con copia Sí, así está bien Se me ha quedado bien Sí, gracias Ahí está la información Y las otras Y esas también Bueno, seguimos con el siguiente probador Que es Armini Porte Dependado por Carlos Aquí vienen las carátulas En cada uno de los sobres Y en su expediente Trae lo que viene siendo La carta de aceptación de las bases Y traerla el escrito de facultades Vamos a abrir La propuesta técnica ¿Esos son los originales? Ok Ahí está Con la cara Ok, nada Te vienen unos para Un lado y otro para Te voy a ver Exacto Gracias No, de nada Gracias 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 Gracias. 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 Apartado de nuestro. Carta de compromiso de entrega. Carátula de distribuidor. Trae la gisla del distribuidor. Trae carta de distribuidor. Trae carta de respaldo del distribuidor. Trae carta de respaldo del distribuidor de álamos. Es carátula de la carta 5, que es carta de precio pico. Trae carta de garantía. Carta 6, es garantía de la calidad. Trae la carta garantía del producto también. Tráe la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. El anexo 3, carta de compromiso. Trae el anexo 4, que es carta de acreditación. Y trae el anexo 5, que es declaración de integridad y conclusión con probadores. Gracias. 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 y aquí está la creación de la sociedad y aquí está el nombramiento del poder copias de la verdad no es así de lo de esto estas son todas las copias de la parte ahí va mi copia certificada para la próxima estas dos copias certificadas y la otra que es de la poder ¿no trae copias? sí, están adentro van hasta el último ah, no, no del acta constitutiva y en aquí al último aquí está sí, discúlpenme no, no, gracias por el perdón y la propuesta económica la propuesta económica es de la cantidad de 2.534.136 pesos 2.534.136 pesos y en letra 2.534.136 pesos está en cantidad de letra está en cantidad de letra y en cantidad no, eso es estoy tuya Ya no, no te quedes. Sí, la detriste, la detriste, la detriste, ya. Ok. Está alegre. La detriste. Vamos a esperar que traigan las muertas. ¿Para que traigan las muertas? Ok. ¿Para que traigan las muertas? Ok. Ok. Pantalo y chamaca. 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 ¿Quieres cortar?